Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 28 de agosto, son las 8 de la noche con un minuto. Vamos a actualizar la situación de coronavirus en nuestro país e informarles. El día de mañana, mañana 29 de agosto, las brigadas contra el COVID en el Distrito Central estarán en las siguientes comunidades. En la colonia San Miguel, en la colonia Emanuel, Colonia Betel, Colonia Rosa Linda, en Residencial Altos de las Hadas, Aldea La Joya, Colonia Travesía y Colonia Brasilia. Mañana 29 de agosto, las brigadas contra el COVID van hasta su comunidad para atenderle y que usted no salga de su vivienda. Probablemente están regresando también en algunas colonias, se está regresando ya que pues cuando hace dos meses pasaron por su colonia, probablemente nadie en su vivienda tenía síntomas. Están regresando para asegurarse de que si alguien en su casa tiene los síntomas, sean atendidos y se les sea entregado pues su tratamiento para que su salud no se deteriore. Y vamos a ver cómo están los datos para este día 28 de agosto. La Secretaría de Salud y su laboratorio de virología nos reporta que se han procesado 1.750 pruebas PCR, de las cuales 1.141. Nuevamente tenemos una cifra importante de más de 1.000 casos positivos, 609 casos negativos. Veamos de dónde es el origen de estos nuevos 1.141 casos. Vemos que, una vez más, el departamento de Francisco Morazán, con 235 casos, es el departamento con el mayor número. Seguido de Cortés, con 205 casos, también con una cantidad importante está Olancho, con 156. Santa Bárbara, con 113. Vemos que prácticamente 16 departamentos en el país tienen números importantes. Una cantidad importante de personas contagiadas y diagnosticadas positivas por PCR. Solamente Islas de la Bahía y gracias a Dios son los dos departamentos que este día no registran casos positivos. 1.141 casos este día 28 de agosto. Y también la Secretaría de Salud y su laboratorio de virología nos confirman el número de fallecidos de personas que lamentablemente han perdido la vida, 10 en Francisco Morazán, 7 personas en Cortés, en El Paraíso y Comayagua, 2 en cada departamento. Y también Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Valle, registran un deceso en cada departamento. Pero queremos aclarar algo. Nos informa la Secretaría de Salud y el Laboratorio de Virología, y es importante dar esta información, todas las personas que lamentablemente se reporta este día que han fallecido, les recordamos, no significa que fallecieron este día. Recordemos que las únicas dos ciudades donde existen laboratorios de virología son San Pedro Sula y Teucigalpa. Y usted puede ver de que tenemos reporte de personas fallecidas de otros departamentos, de tal manera que el tema del traslado de la muestra, el tema legal de la declaratoria del fallecimiento, que también es un tema legal, hay varios pasos que pueden retrasar, dar el diagnóstico final, un lamentable diagnóstico final, de tal manera pues que sí hay que hacer hincapié y hay que aclarar que cuando se reporta alguna persona fallecida, no necesariamente es de ese día. En algunos casos puede ser de varios días atrás, pero lamentamos siempre que ocurran fallecimientos. Quisiéramos que, pues, y hay que un esfuerzo de todos los hondureños y hondureñas para seguir las indicaciones y evitar de que sigan ocurriendo decesos a causa de esta enfermedad. Pues, nuestro verdadero sentir de pesar a todas las familias y a toda la hondureñidad por todas las personas que lamentablemente han fallecido durante esta epidemia. Y continuamos informándoles. Los hospitalizados es un tema que hemos venido viendo los últimos días. 883 hospitalizados este día en todo el país. Esta es una cifra actual. Estos 883 compatriotas que se encuentran hospitalizados es del día de hoy, 28 de agosto. Hemos visto que en las últimas semanas ha bajado de mil personas. Llegamos a tener hasta 1.700 hospitalizados y hemos visto que se ha reducido casi a la mitad. Esto es positivo, pero no significa que hay que confiarse. Vea usted, 655 se encuentran estables. Sin embargo, 183 personas están en estado grave y 45 en unidad de cuidados intensivos. Significa que no hay que bajar la guardia. Siempre el riesgo de contagiarse y que cualquiera de nosotros pueda formar parte de las personas hospitalizadas y tener una condición de salud grave o incluso estar en una unidad de cuidados intensivos es un riesgo real. Por eso, siga las indicaciones. No se arriesgue. No vaya a lugares donde exista una aglomeración de personas y mantenga el distanciamiento físico. Continuamos viendo cómo están las cifras para este día. Y este es un dato positivo, importante. Un número elevado de personas que se han recuperado. 490 este día. Vemos que el departamento de COPAN registra 350 recuperados, corte 125. Y recordemos que la Secretaría de Salud cambió el mecanismo, como en otros países, de declaratoria de recuperados. No todos los recuperados ya son por pruebas de PCR, sino que también una recuperación clínica. Que significa cuando una persona, por ejemplo, con síntomas leves, tiene más de dos semanas de estar sin síntomas. Después de su último síntoma, tiene dos semanas de estar completamente sin fiebre, sin tos, sin dificultad respiratoria. Entonces, ya se puede considerar como una persona recuperada. 490 recuperados que llegamos a una cifra importante de más de 10.000 personas que se encuentran bien de salud. 10.076 compatriotas que tuvieron el virus, que fueron diagnosticados por PCR y que en este momento más de 10.000 personas, más de 10.000 compatriotas que se encuentran en estado saludable. Y el resumen para este 28 de agosto, ya superamos los 58.000 casos, 58.810 casos, de los cuales cerca de 47.000 continúan activos. Más de 10.000 recuperados, como lo anunciamos hace unos segundos. Pero tenemos 1.827 personas que lamentablemente han perdido la vida para una tasa de letalidad de 3.10%. Este día 28 de agosto, este es el resumen que les presentamos. Siempre les recordamos, no se automedique. Automedicarse puede ser un riesgo para su salud, puede provocar una intoxicación, puede agravar otras enfermedades o puede estar contraindicado hacia su persona. Por esa razón, antes de tomar un medicamento que no ha sido prescrito por un médico, llame al 911. En el 911, médicos capacitados le atenderán, le darán la información que usted necesite. Le darán la orientación necesaria para que usted tome algún medicamento, para que usted visite el centro de salud o un centro de triaje que funcione en muchos municipios del país o si necesita ir a un hospital. En el 911 le darán toda esta información. Un grupo de médicos capacitados. Y le recordamos, para mañana 29 de agosto, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID estarán en las siguientes comunidades. Colonia San Miguel, Colonia Emanuel, Colonia Betel, Colonia Rosalinda, Residencial Altos de las Hadas, Aldea La Joya, Colonia La Travesía y Colonia Brasilia. Mañana 29 de agosto, las brigadas contra el COVID van hasta su casa, hasta su colonia, hasta su comunidad para atenderle, para examinarle, para evaluarle, para darle su tratamiento, para evitar que su salud se deteriore. Y que usted no necesite salir de su vivienda, poner en riesgo su salud o la de su familia. Abra las puertas a las brigadas contra el COVID. Así está la situación este día 28 de agosto en nuestro país. Continuaremos informándole. Dios bendiga Honduras.